Buenos días a todos y bienvenidos a esta primera sesión de esta nueva iniciativa que lanzamos conjuntamente hoy entre el Real Instituto del Cano y la Fundación Naturgy, que pretende crear un marco de reflexión sobre las entas geopolíticas de la transición energética, focalizándonos en cada una de las sesiones en un área concreta del planeta, en este caso Oriente Medio. Para esta primera sesión que celebramos de manera híbrida con presencia física aquí en el auditorio y con más de 600 personas registradas para su seguimiento online, tenemos la fortuna de contar para la apertura con José Juan Díaz, presidente del Real Instituto del Cano, y Francisco Reynés, presidente de Naturgy, a quien cedo ya la palabra para la apertura de la jornada. Gracias Manuel y buenos días a todos los que estáis hoy aquí en Avenida de América y todos los que estáis conectados. Yo creo que en este tipo de sesiones que hoy inauguramos, pues Naturgy pone el TANK y el Instituto del Cano pone el ZINC. Y yo creo que esto es lo bueno, porque lo que necesitamos es, como decíamos ahora antes de la apertura, necesitamos ZINC y necesitamos datos y necesitamos gente que nos pueda ayudar a pensar y tener opiniones fundadas y menos opiniones basadas en otras opiniones. El mundo hoy está lleno de opiniones más o menos gratuitas y si nos centramos en el tema de la energía, desgraciadamente un tema que a veces es arduo y que no es muy atractivo para muchos, pero sí que se necesitan tener algunas cosas claras. Y dentro de esto, pues esperamos que este tipo de encuentros sirvan para ello. Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias y sentirnos honrados como Fundación Naturgy de tener al Instituto del Cano como partner en estas charlas que hoy comienzan. Yo creo que el prestigio del Instituto del Cano es suficientemente conocido por todos y le incorpora a estos diálogos la seriedad y el rigor que se requiere para poder obtener una serie de ideas y una serie de opiniones que estén fundadas. El motivo del encuentro y el título del encuentro no puede ser de mayor actualidad. Esto de la transición energética, yo creo que en general, si solamente hubiéramos dicho que íbamos a hablar de energía, ya era de actualidad porque la energía probablemente está hoy en boca de todos por muchos acontecimientos geopolíticos, estratégicos y económicos, pero si encima lo unimos al concepto de transición, pues aún mucho más. Yo creo que nadie hoy cuestiona la necesidad de abordar el problema. Lo vivimos hoy, basta salir fuera de este edificio y ver que estamos seis grados por encima de los que deberíamos estar en un día de mayo como estamos. Por lo tanto, que evidentemente hay que afrontar el problema del cambio climático es evidente, que lo tiene que afrontar la sociedad en su conjunto también y que desde aquí la Fundación Naturgy apuesta por ayudar a cómo afrontarlo desde la perspectiva de la energía, que son uno de los múltiples actores que hay y que pueden hacer algo para mejorarlo, pues también. Yo creo que del cambio climático se puede hablar un poco porque ya se ha hablado mucho, pero quizás lo que sí, como Naturgy, querría decir y volver a insistir, que ya lo intento hacer todas las veces que tengo ocasión, es que la forma de afrontarlo debe ser un poco un traje a medida de cada país, porque cada uno nace con unas condiciones diferentes y cada país y cada sistema energético son de alguna forma hijos de una herencia concreta. Hoy lo estamos viviendo en muchísimas de las circunstancias que vive Europa, pues nuclear si no, pues ahí estamos, carbón si no, ahí estamos, gas si no y ahí estamos y la evolución de las energías renovables que ha tenido también un desigual desarrollo. Yo también querría decir otra cosa y es que el cómo abordemos esta transición energética no solamente tiene que tener un vector primordial que es de su impacto en el cambio climático, sino que también lo tiene que tener en cuanto a lo que esto impactará en el desarrollo de los países, en el bienestar de los ciudadanos, en el desarrollo económico de los países. No es únicamente uno de los vectores que nos debe guiar a ello, sino que son ambos. Son ambos, ¿no? Y por lo tanto el término transición es importante porque tiene que ayudar a transicionar a cada uno de los estados y a cada una de las regiones del mundo de dónde están a dónde deben estar intentando combinar estos dos aspectos. Yo creo también que este respeto de las asimetrías debe comprometer a todos los países, a todas las regiones. Por lo tanto, tan importante es respetar las asimetrías como intentar lograr compromisos, compromisos de los países, compromisos de las regiones para que esto permita que hayan planes de acción pragmáticos. Y yo quizás el último concepto que me gustaría recalcar es el pragmatismo. Muchas veces nos vemos abocados a objetivos grandilocuentes, a un plazo muy largo, en donde estamos más preocupados en el punto de llegada que en el camino, porque realmente lo difícil es el camino. Lo difícil es construir el camino y hacer que este camino sea compatible con los dos principios que he dicho antes. Afrontar el cambio climático y afrontarlo desde una perspectiva de que cada uno sea exigente, pero sea consciente de dónde empieza y lo que puede aportar. Yo creo que las conferencias de hoy, que se inician hoy, pues espero que sean una senda de muchas conferencias en las que con la visión geoestratégica del Instituto del Cano nos aclaren muchos de los interrogantes. Empezar hoy por Oriente Medio es probablemente empezar por la cuna de este dilema, que empezó hace muchos años y que todos nos acordamos, algunos desgraciadamente ya estábamos en la universidad con la crisis del petróleo y finales de los 70, principios de los 80 en Oriente Medio, pero que después ha ido evolucionando a otros sitios. Y creo que no podíamos empezar tampoco mejor con el panel de expertos que hoy tenemos aquí para debatir lo que se quiere debatir. Por lo tanto, primero de todo, bienvenidos de nuevo aquí a la Fundación Naturgi y a Naturgi en sus oficinas. Esperemos que esto sea el inicio de unas interesantes discusiones a futuro y gracias al Instituto del Cano por haber accedido a hacernos de thinkers en esta aventura. Y gracias a todos por asistir. Muchas gracias Francisco, José Juan, desde el Real Instituto del Cano y como think tank de referencia y coorganizador de estas sesiones. ¿Cuál fue la motivación principal que vosotros encontrasteis a la hora de la conveniencia de lanzar una iniciativa como esta? Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias Francisco por tus palabras de cariño al Real Instituto del Cano. La verdad es que quienes estamos honrados somos nosotros. El Cano es un instituto que se dedica a analizar con independencia y con datos los grandes problemas a los que enfrenta la sociedad española, las empresas españolas y sin el apoyo de patronos como vosotros pues sería muy difícil hacer este trabajo. Yo creo que de tu intervención que suscribo de arriba a abajo hay dos ideas que me parece que son importantes y que pondría un poco en el frontispicio de este seminario. La primera es facta non verba. Yo soy economista y me he pasado toda la vida dando mucha prioridad a los datos. Sin datos no podemos pensar. Estamos a ciegas y tenemos la obligación de todos esos datos ponerlos de una forma comprensible, analizarlos para poder arrojar luz sobre las soluciones, no sobre los problemas, sino las soluciones a los problemas. Y este es el compromiso que el Cano tiene con sus patronos, tiene con la sociedad española. Hacer análisis basado en datos. Y solo lo podemos hacer gracias a vuestro apoyo. La segunda idea que me gustaría subrayar es durante mucho tiempo hemos predicado en el desierto como think tank porque una parte importante de nuestros oyentes y nuestras audiencias pensaban que la geopolítica era una frivolidad. Era un lujo. Era algo que solo se podían pagar unos poquitos que solo tenían que ocuparse de temas más o menos esotéricos. Lo que estamos viendo delante de nuestros ojos, lo que pone de manifiesto, es que la geopolítica es una necesidad, el análisis geopolítico es una necesidad no solo de los partidos políticos o de la política, es una necesidad de las empresas y de la sociedad, porque sin análisis geopolíticos podemos estar tomando decisiones que nos van a llevar a callejones sin salida. Tomen ustedes el caso de lo que está ocurriendo en estos momentos tras la invasión de Ucrania. Yo diría que hay un tema geopolítico esencial. El tema geopolítico esencial es que Europa va a tener que, de una manera u otra, disminuir su dependencia energética de Rusia y eso significa un shock para todo el mapa de demanda y oferta energética en el mundo. Recambia el precio relativo de nuestras áreas, de los que son más amigos, de los que son menos amigos y analizar cuáles son las decisiones que en ese cambio de mapa tiene que producirse, que se va a producir, queramos o no queramos, es una obligación de los que nos dedicamos a esto y estamos encantados de poder reencarar, como decía antes, con datos, con la mejor ciencia que tenemos, con nuestros mejores investigadores como Gonzalo, Lara, la gente que trabaja en el instituto y ese es un compromiso, hacer esos análisis geopolíticos que son importantes. Pero hay otro tema que es un tema más estructural. Lo inmediato a veces nos quita y oculta lo que realmente son los vectores de cambio estructural que están ocurriendo y esos vectores de cambio estructural que están ocurriendo, como es todo el proceso de políticas contra el cambio climático y la transición energética, son algo que nos van a acompañar y que se superponen a las necesidades de corto plazo. Y un economista como yo sabe muy bien que el medio y el largo plazo se compone y se determina por las decisiones que tomas en el corto. Y que hay soluciones que se codeterminan, que uno no puede tomar decisiones sobre incentivos en el corto plazo sin tener en cuenta las consecuencias deseadas e indeseadas de esos incentivos que ponen y que mueven a los agentes, las inversiones. Estamos hablando de procesos que van a durar 10 años, 15, 20, 30 años. No puede existir una volatilidad de incentivos o si existe no podemos predecir cuál va a ser el resultado al que llegaremos, como a veces se intenta demostrar. Por eso es tan importante que podamos sentarnos con datos, con diálogo, con independencia, analizar y ver cómo estas situaciones de corto plazo, las de medio y largo plazo se interrelacionan. Y si hablamos de cambio climático, pues evidentemente ya hablamos de que el precio relativo de geoestratégico, el valor geoestratégico relativo de algunas regiones del mundo van a caer, es evidente que otras van a subir. Y unas de las que van a subir, sin lugar a dudas, son Oriente Medio. Oriente Medio porque tiene dos características fundamentales. Una es un gran productor de materias primas, de energía. Y en segundo lugar, las decisiones que ellos tomen también van a afectar los planes y los plazos y las posibles estrategias que tengamos. De forma que analizar la geopolítica del cambio climático, no solo desde una perspectiva estrictamente europea, ciegamente europea, sino teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo, es absolutamente imprescindible para poder tomar decisiones correctas. Y por eso es tan importante y tan de agradecer que instituciones tan importantes como nuestro patrón, como Naturgi, estén apoyándonos en este proceso. Es Oriente Medio, pero vamos a tener también que analizar América Latina, vamos a tener que analizar el norte de África. Tenemos un cambio, un shock brutal en el mapa de valor geoestratégico de las zonas productoras de energía y de las demandantes de energía. Y esto hay que ir cerrando el puzzle de una forma sensata, científica y con rigor. Y el último tema es que esto no es un debate banal, no es un debate de salón. Esto tiene consecuencias empresariales y económicas inmediatas. Lo que hagamos, analicemos, veamos como soluciones, va a condicionar enormemente cuál es la sostenibilidad de la prosperidad de muchas de las sociedades. Y hablar de sostenibilidad de la prosperidad también es hablar de sostenibilidad de nuestras libertades, de nuestro marco democrático y de nuestra coexistencia. Sin esta dimensión económica, social, de integración, creo que es muy difícil analizar los problemas. Y aunque los especialistas tienden a atender, a aislar los problemas para poderlos analizar, hace falta tener una visión global. Y hay los think tanks, creo que también podemos tener un buen papel. Yo quisiera acabar con una nota de optimismo. El país está, el país no, el mundo está muy deprimido. Hay una sensación de que el apocalipsis lo tenemos enfrente. Yo soy un hijo de la ilustración, creo en el optimismo y creo que la ciencia, el pensamiento, puede ayudarnos a mejorar el mundo, que ese es además el objetivo, aumentar la felicidad. Y creo que hay razones para pensar que no todo está perdido en Europa, que no todo está perdido en España. Machado escribió, el pasado no está muerto, el presente y el futuro no están escritos. Y yo creo que depende de nosotros el poder tomar decisiones que nos permitan generar esa sostenibilidad de la prosperidad y del éxito en el cambio climático. Y hay, yo creo que a veces los españoles no tenemos en cuenta las fortalezas empresariales que tenemos. Gonzalo Escribano ha escrito un ARI en el instituto que se llama Diez contribuciones de España a una seguridad energética europea autónoma de Rusia, que les recomiendo a todos que vayan a nuestra página web y la leen. Solo leeré de su decálogo, solo leeré tres que me parecen importantes. La primera es que España es parte importante de la solución. España tiene capacidad de contribuir porque está menos expuesta al choque energético inmediato y tenemos activos que tenemos que poner en valor. La segunda, que a medio y a largo plazo siempre, y aquí está el asif de los economistas, que se tomen las decisiones correctas, la contribución de España a la autonomía energética de Europa es mayor de lo que ocurre en cualquier o en muchos de los otros sectores de la economía. Es decir, este es un vector de crecimiento y de prosperidad de la sociedad y de la economía española. Y en tercer lugar, que hay empresas en España que pueden construir, que pueden crear ese esfuerzo de transición y de solución de los problemas más inmediatos. Yo con esta nota optimista sobre nuestro papel, que esta vez podemos contribuir más de lo que a menudo se nos reconoce, siempre y cuando los marcos jurídicos y nuestro europeísmo sigan sobreviviendo, creo que esa es una parte muy importante de los debates que vamos a tener en el día de hoy. Agradezco muchísimo a las ponentes y al ponente que nos hayan acompañado hoy, porque estoy seguro que todos ustedes, todos nosotros, vamos a aprender mucho de esa visión del valor geopolítico y qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en Oriente Medio. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Natusi otra vez por su apoyo y por supuesto cuenten con nosotros para poder seguir haciendo esto, poner datos en el debate y análisis en el debate para poder encontrar soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, José Juan y Francisco. Realmente esperamos tener un debate bien interesante que nos ayude a entender un poco mejor la realidad de Oriente Medio y el papel que debe de jugar sin duda en la transición energética y las implicaciones que todo eso tiene para la propia región y para el resto del mundo. Bueno, para empezar esta sesión tenemos la fortuna de contar con un primer ponente que es Basam Fatou. Basam Fatou es el director del Oxford Institute for Energy Studies que empezará con una presentación trasladando la visión que desde el instituto y la suya propia tienen sobre la región de la que hoy vamos a hablar. Basam es además profesor de la School of Oriental and African Studies y ha publicado numerosos estudios sobre el sistema de fijación de precios de petróleo, la transición energética y la economía de los países productores. Es además asesor de numerosos gobiernos y compañías. Desgraciadamente Basam ha sido ayer a última hora víctima de los problemas del transporte aéreo y vía cancelación de su vuelo en el último minuto y desgraciadamente como estaba previsto no puede estar aquí con nosotros pero sí que hemos conseguido organizar su presencia online. Basam, muchas gracias. Muchas gracias por unirse a nosotros. Es un auténtico placer y que esté aquí hoy con nosotros de forma virtual en esta sesión y por favor tiene la palabra. En primer lugar, muchas gracias Manuel por tan amable presentación y es un placer poder estar hoy aquí con todos ustedes y me gustaría darle las gracias a la organización del evento por su amable invitación y por brindarme esta oportunidad. Me habría encantado estar allí en persona pero la aerolínea tenía planes diferentes y cancelaron mi vuelo pero espero que haya otras oportunidades. El título de mi charla de hoy es la transición energética en Oriente Medio y evidentemente es un tema muy amplio y voy a tratar de dividirlo en varias partes. En la primera me gustaría resaltar algunos de los aspectos importantes de la transición energética que creo que son importantes y que podrían tener un impacto en Oriente Medio y ahora me gustaría también mencionar algunas de las estrategias y exportadores de gas pueden tener para enfrentarse a los posibles impactos de la transformación del sector energético y el impacto que puede tener en sus economías. Y me gustaría terminar un poco sobre la geopolítica de la transición energética y la importancia de evitar algunas conclusiones generales que se oyen en ocasiones especialmente cuando hablamos de Oriente Medio. Pero antes de hacerlo me gustaría empezar con una observación y es que evidentemente las rentas del petróleo han tenido ventajas económicas increíbles para muchos exportadores y eso ha afectado a muchos indicadores humanos. Y esto varía mucho con respecto a los países. Algunos países se han beneficiado mucho más que otros. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que la dependencia de los ingresos del petróleo ha provocado también un impacto en otras cosas como por ejemplo la volatilidad de estos ingresos ha contribuido a la inestabilidad macroeconómica y a un crecimiento económico muy volátil. Y también hay mucha literatura científica que demuestra que la distribución de las rentas del petróleo ha contribuido a debilitar el entorno de las instituciones y a distorsiones monetarias. Por ejemplo, aquí incluimos un sector privado débil que depende mucho del gobierno, también mercados laborales muy rígidos, distintos tipos de ineficiencias, subsidios que tienden a distorsionar las decisiones de consumo y de producción. Y todo ello se ve reflejado en un crecimiento económico relativamente débil y una disminución del PIB per capita a lo largo del tiempo, especialmente a medida que aumentan las poblaciones. Bien, estos retos van a ser más pronunciados a medida que hay mayor incertidumbre con respecto a la demanda del petróleo debido a la transición energética y a la descarbonización de las economías. Y, bien, no tengo ninguna proyección de demanda propia, pero sí que me gustaría hacer algunas observaciones. Cuando hablamos del pico de la demanda del petróleo y la transición energética, la primera de ellas es que las proyecciones de la demanda del petróleo son extremadamente sensibles a las asunciones subyacentes del modelo. Y esto depende en gran medida de las presunciones que tenemos sobre el crecimiento económico, crecimiento de la población, transformaciones en el sector del transporte y la fiscalidad del carbono. Y cambiar estas presunciones, y si las cambiamos, uno puede adelantar o retrasar el pico varias décadas. Y también me gustaría mencionar que es muy importante entender cuál es el propósito del ejercicio. Porque en ocasiones algunas personas hablan de previsión y algunos están hablando de echar un vistazo al pasado. Y cuando hablo de echar un vistazo al pasado, lo que quiero decir es que hay algunas personas que asumen que vamos a llegar a los objetivos de CO2 para 2050 y empiezan a trabajar de ahí para atrás. Y evidentemente hay distintas formas de hacer ese camino inverso. Y una parte importante es que cuando miramos estas proyecciones es importante entender cuál es el propósito y el objetivo de lo que hacemos. Si es hacer una previsión o si es echar la vista atrás. Y también hay que reconocer que la mayor parte de los escenarios predicen que va a haber un único pico global. Y después de ello, la demanda de petróleo va a bajar de una manera importante después de llegar a este pico. Y la realidad es que consideramos otro tipo de escenarios en los que la demanda del petróleo puede ir bajando a lo largo del tiempo o ver distintos picos. O que haya una disminución de la demanda. O luego volver a aumentar en otros años dependiendo de distintos factores. Así que esta idea de que solamente vaya a haber un pico y después va a haber un descenso importante en la demanda después de ello hace que, bueno, facilita la generación de modelos. Pero la realidad puede ser diferente. Y por supuesto no existe ningún consenso sobre estas asunciones. Algunas de las proyecciones se basan en tendencias históricas que muestran que la transición rápida del sistema energético se produce rápidamente, mientras que hay otras proyecciones que dicen que esta transición es bastante única porque implica la lucha contra el cambio climático y también con las políticas de carbono y también los avances tecnológicos. Pero me gustaría ahora mismo indicar algunas características de la transición que son muy importantes en el contexto del Medio Oriente porque dan forma a las políticas energéticas del futuro. Y quería mencionar varias cosas. En primer lugar, la transición, la velocidad de la transición energética es bastante incierta. También la transición no será uniforme en todo el mundo. El tercer elemento es que la transición no va a ser lineal, sino que va a ser disruptiva. Puede haber retrocesos y este tipo de cosas. Y también, es algo que hablaré al final de mi presentación, es que no hay tampoco un único itinerario de transición. Sin embargo, independientemente de la velocidad de esto, los impactos de la transición ya se empiezan a sentir. Hay percepciones y hay conductas de los actores que cambian mucho más rápido que los cambios reales de la energía. Y esto es lo que está dando forma ya y transformando la industria energética y algunas decisiones fundamentales. En el punto de vista financiero, también hay percepciones de cambios y de la transformación que están asociadas a la transición que ya está afectando la preferencia de los inversores de riesgo. También está impactando los costes de financiación y la disponibilidad de proyectos de financiación de cuestiones de hidrocarbono. También hay empresas nacionales que se están adaptando y que están adaptando sus estrategias. También hay objetivos relacionados con el clima incluidos en sus estrategias. Hay también activos en sus carteras, hay que se reducen. También han habido anuncios de objetivos bastante ambiciosos de llegar a cero emisiones en 2050. Ahora, cuando hablamos de los exportadores de petróleo, sobre todo países de Medio Oriente, tenemos que decir que las dificultades que ellos tienen son muy importantes en el sentido de las empresas energéticas internacionales. En primer lugar, los ratios de reservas de producción son para varias décadas. Entonces, hay distintas dificultades para monetizar estas bases de reservas más amplias. Si vemos, por ejemplo, las empresas internacionales energéticas tienen reservas y la producción se mide en años y para otros países es en décadas la medida. Pero también hay riesgo en pérdidas de los ingresos por exportaciones debido a que muchas economías dependen mucho de los ingresos del petróleo. Entonces, la cuestión clave es qué tipo de estrategias de adaptación tienen que llevar a cabo los exportadores de petróleo. Teniendo en cuenta, por supuesto, las limitaciones económicas y políticas, también que la decisión energética está cambiando las perspectivas de la demanda, hay también cambio en percepciones, en conductas y en políticas que están cambiando muy rápidamente. Evidentemente, una de las estrategias es justamente la diversificación, diversificarse del sector del petróleo y del gas. Hay muchas organizaciones internacionales y empresas que recomiendan esto. Pero podría decir que los desafíos es llegar a una diversificación significativa, que tenga algún sentido, lo cual implica una transformación económica tremenda y también reformas económicas extensivas, una reforma del mercado laboral de distintos sectores, reformas de distintos sectores, también mejora del capital humano. Pero también hay incertidumbres porque no sabemos si estas reformas institucionales se pueden poner en marcha en los países exportadores de petróleo. También tenemos que decir que los sectores de petróleo y del gas siguen siendo rentables con altos márgenes y los gobiernos pueden aprovechar los ingresos del petróleo y del gas para mejorar las reformas estructurales que tienen que hacer y que son difíciles. Hay otra cosa que hay que decir, que una reducción de los flujos de inversión en el sector del petróleo y el gas pueden causar que haya más márgenes durante periodos de tiempo bastante cortos. Entonces, dejar de lado esta estrategia en el sector muy rápido, pues hace que muchos países no tengan algunos ingresos tan importantes, los que les da mucha competencia a nivel internacional. Por eso habría que reformular la pregunta. Si diversificarse del sector petrolero y del gas es no muy óptimo y no se puede conseguir rápidamente, entonces la pregunta es cómo mejorar la competitividad y aumentar la resiliencia del sector de hidrocarburos en un mundo que está transicionando hacia emisiones cero. Pues aquí tenemos una cuestión. Los exportadores de gas y petróleo tienen varias opciones por delante. Algunos es que, sobre todo, estos exportadores, sobre todo en el Oriente Medio, pueden competir por costes y también medidas para tener más monetización y también más estrategias de extracción. Y esto es lo que se conoce, según la literatura, con el término de paradoja verde. Todas estrategias, estas estrategias tienen limitaciones. Porque la falta de diversificación fiscal y los altos costes sociales de la producción tienen limitaciones que impactan en la estrategia. Una oferta más alta va a haber una reducción de la demanda a corto plazo. Y hay muchos productores que se pueden beneficiar de los altos costes o también la reducción de la capacidad, en algún sentido, en la región. Estos son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Pero hay otros aspectos y es que algunos países importantes pueden decidir implementar una fiscalidad de carbono bastante alta que puede tener un impacto en los ingresos generados. Mientras que los países consumidores van a verse afectados por la introducción de esta estrategia impositiva. Estas son algunas de las estrategias que se pueden llevar a cabo por parte de los exportadores. Es verdad, monetización, pero con limitaciones. Otra de las cosas que se pueden hacer es intentar diversificar en productos y exportaciones relacionadas con el sector de hidrocarbóno y las industrias intensivas energéticamente. Estas industrias tienen, en este sentido, los países tienen una ventaja competitiva y hablamos de sectores como el sector de la petroquímica, el acero, cemento y fertilizantes. Esto, por supuesto, les va a dar productos con mayor valor añadido, con una cierta volatilidad de precio, pero también un desarrollo del sector con algunas cosas que tecnológicamente pasan a otros. Pero también esto hace aumentar las emisiones internacionales de gases de efecto invernadero y hay que tener en cuenta la respuesta, además, de los países importadores que pueden desarrollar políticas para responsabilizarse de los contenidos de carbono en los bienes finales y aplicar algunas otras medidas de ajuste que permite capturar parte de las rentas que se consiguen en estos países de consumo. Por eso, uno de los argumentos que puedo poner encima de la mesa es que los productores de gas y petróleo tienen que asegurarse de que sus procesos de producción y sus productos de hidrocarbano pueden competir en el frente de las emisiones. Que haya, además, reducción de emisiones, lo cual implica reducción de emisiones en los procesos de producción, Scope 1 y 2, pero también consumo de productos y gas derivados del crudo y del gas natural, que es lo que llamamos emisiones de alcance 3, Scope 3. Algunos exportadores de gas y petróleo se encuentran en una situación mejor en comparado con otros productores, sobre todo aquellos que se encuentran en Oriente Medio, que están en una situación mejor porque el contenido de sus productos es de bajo carbono y han implementado algunas medidas para reducir el metano, por ejemplo, pero la dificultad es sacarlo de sus productos finales, estas emisiones. Una de las cosas que estos países pueden hacer dentro del tema de la energía es invertir en renovables, lo cual significa tener nuevos sectores con una ventaja competitiva bastante grande, los países de Oriente Medio tienen recursos solares muy importantes y al mismo tiempo tienen que integrar las renovables en sus infraestructuras hidrocarbono actuales y llegar a reducir la emisión en sus procesos de producción y de extracción. También esto puede aumentar la potencial sin necesidad de reducir la capacidad productiva. Repito que los márgenes de las renovables no pueden reemplazar las rentas generadas por el sector del hidrocarbono. Entonces, este concepto se puede aplicar y cambiar rápidamente. Creo que esto es un deseo más que nada, pero por eso es importante subrayar que los exportadores, además de invertir en renovables, tienen que descarbonizar sus actividades core y sus exportaciones por core y poder competir a nivel internacional. Y por este motivo he subrayado la importancia de algunas tecnologías, sobre todo el desarrollo de la tecnología de captura de carbono, uso y almacenamiento del carbono para llegar al objetivo de cero emisiones, lo cual permitirá que las exportaciones de petróleo y gas formen parte de este mix energético. Eso es lo que se espera, que sigan formando parte del mix. Además, algunos sectores como por ejemplo el del acero y el del cemento técnico pueden reducir sus emisiones. Algunos escenarios de esta situación IPCC pueden asumir esta metodología CCS bastante significativa. ¿Por qué estoy subrayando esta metodología CCS? Porque me parece que es una dimensión muy importante relacionada con los exportadores de gas y petróleo, porque son acciones para reducir el efecto climático y algunos exportadores de petróleo pueden tener una ventaja competitiva, debido al hecho de que los recursos naturales, sobre todo las capacidades de almacenamiento hidrológicas y los reservorios y las infraestructuras existentes, son factores que pueden ser explotados por los exportadores de gas y petróleo para su ventaja competitiva en el sector. Pero también hay recursos técnicos porque hay muchos conocimientos en tecnología de superficie y el desarrollo de CCS puede dar una oportunidad para contribuir mejor a la toma de acciones contra el cambio climático. Pero también hay que intentar monetizar las reservas de la manera más sostenible y llegar a ser competitivos en el sector del gas y del petróleo y también en el mundo en su conjunto. Pero a pesar del interés estratégico de estas estrategias, lo que vemos es que muchos de los países que trabajan con proyectos CCS están en los países de la OCDE. Entonces, la estrategia actual está bien, pero al mismo tiempo estas nuevas estrategias pueden aumentar la resiliencia. Entonces, puede uno tener menos renta, pero más resiliencia al sector. Y entonces, también podemos ver que su posición competitiva se puede ver reducida. Pero cambiar los costes para los exportadores de gas y petróleo solamente no es algo viable si los costes son muy altos porque los países productores, sobre todo en Oriente Medio, van a ser muy afectados por la transición y habrá menos o más competencia de fondos que son limitados. Por eso tienen que desarrollar mecanismos para poder compartir la carga y empezar un camino mucho más inclusivo y hay que pensar de manera nueva en nuevos instrumentos como, por ejemplo, los clubs CCS y crear unidades de almacenamiento de carbono o lo que llamamos el impuesto a carbono wellhead. Pero esto puede exigir también algunas políticas más humanas y nuevos cambios. Y esto me lleva a un punto importante que dije al principio. Habrá distintos itinerarios de transición que dependerán de los puntos de partida, de las ventajas competitivas de los países y de los activos actuales. Entonces, hablar de un único camino, de un único itinerario puede retroceder, hacer retroceder la transición porque no habrá muchos recursos, puede perpetuar esto, algunas conductas no cooperativas y negociaciones de no cooperación. Y luego estos marcos no necesariamente permiten que las tecnologías puedan competir. Entonces, desarrollar mecanismos para compartir la carga entre importadores y exportadores e integrar todo esto en marcos multilaterales y bilaterales es fundamental. Algunos países exportadores de gas y petróleo de Oriente Medio desempeñan un papel muy importante en las negociaciones del cambio climático. Pero también tenemos que reconocer que los países exportadores de gas y petróleo necesitan mostrar su liderazgo para mitigar las tecnologías y la descarbonización con un marco y con modelos económicos que apoyen estos mecanismos de compartir la carga y mejorar la situación económica. Es verdad que estas estrategias son costosas y arriesgadas, pero son estrategias importantes. Quiero concluir con un par de observaciones. Muchos piensan que los exportadores de gas y petróleo de Oriente Medio van a ser los perdedores de la transición energética, que se basa esta idea en la premisa de que la demanda va a reducir y que ya no se podrá vivir de las rentas del petróleo. Y nos parece que el resultado de todo esto, mucha gente dice, es que la posición geopolítica de los países exportadores de Oriente Medio se va a reducir. Según esta visión, los exportadores de petróleo van a tener una competencia tremenda en un mercado que está en declive, de hecho. Y por la estructura económica no diversificada de los exportadores de petróleo y la rigidez de algunos gastos gobiernos, van a tener como resultado una disrupción económica y también una ruptura del tejido social de estos países. Creo que es un análisis bastante simplista y determinista que no ayuda a pensar bien en la transición energética. Quiero concluir con algunas observaciones y por qué me parece que no es el caso. En primer lugar, los exportadores de petróleo de Oriente Medio no son un grupo homogéneo y su resiliencia y sus fuentes y sus ventajas se pueden comparar porque son distintas necesariamente y pueden competir en el mundo de la transición energética sin ningún tipo de problema. La transición energética puede causar deslocalizaciones de algunos mercados energéticos a países de Oriente Medio y por eso se pueden beneficiar de ello. Es importante, en tercer lugar, que algunos de los exportadores fundamentales del gas y petróleo no se han quedado quietos, están evolucionando para responder a las dificultades y retos que plantea la transición energética. Entonces, este concepto de perdedores y ganadores en la transición energética no es muy útil en el contexto MENA. Me parece que hay desafíos reales para los exportadores de gas y petróleo de los países de Oriente Medio en cuanto a la transición energética, pero esto también puede hacerlos más resilientes ante las disrupciones y se pueden adoptar estrategias que les permitan enfrentar estos desafíos. Y quiero concluir diciendo que algunos exportadores de petróleo de Oriente Medio están muy bien preparados y están en una posición mucho mejor incluso que otros, en una posición que les permite beneficiarse de las transformaciones relacionadas con la transición energética y pueden desempeñar un papel en este proceso que va a ser muy importante. Muchísimas gracias por la invitación y con esto concluyo. Muchas gracias, Basam. Gracias, Basam. Esta presentación ha sido increíble sobre lo que significa la transición energética en los países de Oriente Medio y las implicaciones de todo esto en todo el mundo. Los desafíos a los que nos enfrentamos, el cambio climático, la sostenibilidad, la oferta y la demanda. Ahora vamos a pasar a la próxima parte del seminario y tendremos un debate con unos participantes excepcionales, expertos, no solamente en el mundo de la energía, sino también en el campo de la seguridad, más específicamente en la región en la que nos estamos entrando hoy. En primer lugar, tenemos a Mariana Iliacapoulo y, perdón por mi pronunciación, asociada y liaison de la Federación Europea de Comercializadores. También trabaja como analista e investigadora en el Instituto de Seguridad de la OTAN. También tenemos a Nola Mansuri, que es investigadora del Centro de Estudios de Petróleo King Ray Abdullah y experta del Consejo Energético Mundial. Tiene muchas publicaciones sobre el cambio climático y la sostenibilidad y la transición energética y ha escrito un libro, Greening Book for Sustainability. Y es también asociada de Energy Economics. También tenemos a Chloe Berger, que es investigadora y asesora de la Facultad de Defensa de la OTAN. También trabaja con las implicaciones de todo este tema para los países de MENA y la OTAN. Y tenemos a Carlos Gasco, que desde 2019 es director de Política Energética del Departamento de Energía de Emiratos Árabes Unidos. Carlos es economista y ha desempeñado cargos en la Administración Pública Española y también algunos cargos en el sector privado. Este panel va a ser moderado por otro gran experto, que es Gonzalo Escribano. Gonzalo Escribano es director del Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano y es profesor de Economía Aplicada en la UNED. Su investigación se centra en cuestiones internacionales de la energética, la geopolítica de la energía, la interacción de los recursos energéticos con los países productores. La persona que va a moderar es un gran moderador para este debate. Las personas que están conectadas pueden enviar sus preguntas a través de la plataforma en la que están conectados y las personas que están aquí en esta sala con lo que les hemos dado la entrada del auditorio con este dispositivo que luego vamos a recoger al final. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por participar. Es un honor y es un placer. Gonzalo, te doy la palabra. Muchas gracias Manuel y gracias a Rafael y a la Fundación Naturi. Siempre es un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias por hacer lo posible y muchísimas gracias a este fantástico panel de expertos por estar aquí con nosotros y voy a intentar de muy rápidamente empezar el debate de forma que no nos perdamos nada y seamos muy eficientes en tiempo y energía. Así que voy a hacer una pequeña ronda de preguntas a los oradores y pueden responder lo que deseen a mis preguntas, las preguntas de los demás, para tener un debate honesto y abierto. Y vamos a empezar directamente con la doctora Mansuri. Sí, Nora, puedo. Sí, gracias. Y me gustaría hacer la misma pregunta a Carlos, quizá, desde el punto de vista de Arabia Saudita y desde una perspectiva más regional. Nora, de Arabia Saudita y Carlos, de los Emiratos. ¿Cómo se ve la transición energética para vuestra región? Muchas gracias Gonzalo y me gustaría aprovechar la oportunidad también de dar las gracias por esta amable invitación. Es un placer estar aquí. Gracias por esta pregunta tan importante y de hecho la transición energética en la región y especialmente en Arabia Saudí empezó hace mucho tiempo. De hecho, Arabia Saudita ha demostrado su defensa del cambio climático cuando dejó de... Bueno, ha financiado un sector en torno a los hidrocarburos, especialmente la industria petroquímica, pero más importante todavía Arabia Saudita ha anunciado su objetivo de ser... Bueno, de cero emisiones lo hizo justo antes de la COP26 y ha ido a 2028 para 2027. Así que, Arabia Saudita es muy seria con respecto a la transición energética y está creando este camino hacia... Para ser una economía neta en emisiones de carbono. Y se han hecho muchos anuncios en torno a estas iniciativas. Incluimos también la iniciativa verde saudí de plantar 10.000 millones de árboles en Arabia Saudí y también vamos a plantar otros 40.000 millones de árboles en toda la región. Además de las ambiciones que tiene para incluir el 50% de energía renovable en su mix energético para 2030 y diferentes proyectos que van a ayudar a la densificación económica del país. Y esto tendrá también efectos de mitigación también para el cambio climático. Tenemos el mapa de nuestra visión 2030 que pone la sostenibilidad en el centro. Y estos gigaproyectos incluyendo la futura ciudad de NIAM que va a utilizar un 100% de energía renovable y tiene la intención de ser la mayor planta de hidrógeno verde de 750 toneladas al día. Y ya tenemos importadores posibles. Y Arabia Saudita también exporta amoníaco azul a Japón. Fue el primer envío de amoníaco azul. Así que esto es como se puede utilizar los hidrocarburos de una forma limpia y quemarlos de una forma limpia. Y eso también ha permitido muchos logros en los proyectos del Mar Rojo. Y con industrias regenerativas en el sector del turismo y muchas otras iniciativas que ponen la sostenibilidad en el centro de ellas. Bueno, hay que leer, a ver, hay que mirar todas las páginas web y las instituciones porque las investigaciones son, a todo el mundo de verdad realmente, es muy interesante leer sus investigaciones. Y ahora me gustaría preguntarle a Chloe, vamos a cambiar un poco desde la OTAN, desde la Escuela de Defensa de la OTAN. ¿Cuál, Chloe, cuál sería la, bueno, seguramente que va a hacer algún aviso previo, pero qué perspectiva hay con respecto a la influencia de Ucrania en Oriente Medio? ¿Cuál sería la evaluación estratégica? Bueno, muchísimas gracias y gracias por esta amable invitación. Estoy encantada de estar hoy aquí. Y sí, clásico, bueno, aviso. Yo aquí represento mis visiones, no las de la Alianza, ni la visión del Colegio de la Escuela de Defensa de la OTAN. Y bueno, ¿cuál es el impacto de la guerra en Ucrania en los países del Golfo? Bueno, creo que desde la perspectiva regional probablemente están mejor situados que otros países en la región de Oriente Medio y Norte de África. Y creo que, bueno, tienen, bueno, pequeña población, grandes reservas. Si compramos este ratio, mientras que Egipto o Túnez, bueno, están en otra situación. Esto es desde el punto de vista doméstico. Al mismo tiempo, lo que puedo ver es que tenemos a los países europeos que están tratando de reducir su dependencia de Rusia. Y esto quiere decir que están buscando alternativas o proveedores alternativos de suministro energético. Así que, evidentemente, tenemos el norte de África, pero también tenemos a los socios tradicionales, podríamos decir, en el Golfo. Y esto representa nuevos retos de seguridad o vuelve a reforzar las tensiones que hemos visto. Hay tensiones preexistentes en el Golfo. Así que creo que esto aumenta los retos vinculados con la seguridad para proporcionar seguridad a las vías de suministro. También en la protección de las infraestructuras, también hemos visto que la ciberseguridad ya empieza a ser o es algo que ya es una parte, bueno, forma parte de la región. Y esto hace pensar en quién está proporcionando garantías de seguridad a los países del Golfo. Así que hemos visto con esta guerra que, evidentemente, hay cambios geopolíticos. Los países del Golfo han dejado muy claro que no están preparados para alinearse con los países occidentales ni con Rusia. Han desarrollado su propia vía y siempre intentan reforzar o mencionar esta posición equilibrada. Por lo tanto, creo que los retos geopolíticos forzará a estos países a elegir. Y una de las, bueno, una paradoja que está planteando la guerra en Ucrania es que tenemos algunos países que quieren tener, bueno, están pensando, han invertido en desarrollar un mix energético diferente. Y al mismo tiempo tenemos una crisis que está obligando a los países europeos a encontrar soluciones rápidas al suministro. Así que tenemos algunos países que tienen, se ven obligados a tomar decisiones muy rápidas en opciones estructurales. Y esto son cosas que tendrán implicaciones más adelante. Está hablando de las garantías de seguridad y hasta qué punto Estados Unidos va a seguir siendo el principal proveedor de seguridad de estos países. Esto es algo que está por ver. Hasta qué punto esos países van a renegociar, digamos, las relaciones transaccionales que tienen con Estados Unidos. Y si tendrán opciones alternativas como Rusia, pero quizá más que Rusia, China. Así que todos entendemos que esto puede tener, bueno, puede enfrentarse un poco a la estrategia de Estados Unidos. Así que hay que tener en cuenta todos estos elementos cuando hablamos de los retos de la seguridad para los países del Golfo. Y evidentemente en la región probablemente veremos un aumento de inestabilidad pensando en los retos domésticos vinculados con las exportaciones de Rusia y de trigo. Así que eso aumentará la inestabilidad con respecto a las políticas alimentarias. Esto tendrá implicaciones en los países del Golfo y los países del Golfo, además, también se verán llamados con mayor fuerza a tratar de estabilizar el entorno, digamos. Y estos son temas que tendrán que solucionar los países del Golfo, separar el pasado bilateral. Y habrá que ver hasta qué punto esta crisis, ahora que los países decidan si, veremos si aumentan esas divisiones y todavía está por ver. Y es fascinante, veo que la próxima cumbre aquí en la OTAN tiene muchos deberes que hacer, probablemente en el modelo energético también. Sí, sin duda. Y Carlos, me gustaría preguntar exactamente la misma pregunta. Esto es la perspectiva de la transición energética de Emiratos. Pero en este caso hay una visión dual, no solamente cómo se ve, sino también cómo se le puede explicar a nosotros los europeos. Gracias. Gracias a la Fundación Naturgy y al Instituto Elcano por haberme invitado. Es increíble poder estar, de hecho, aquí hoy hablando y compartiendo algunas ideas y también arrojar un poco de luz. Esperemos. Y como acaba de decir Chloe, yo también, bueno, un pequeño aviso, todas mis opiniones son opiniones personales. No estoy aquí en representación de la posición oficial del Departamento de Energía de Emiratos Árabes Unidos. Pero, bueno, trataré de proporcionar toda mi experiencia de forma abierta y transparente al debate. Y espero que resulte interesante. Voy a aprovechar este aviso para ser un poco provocativo. Simplemente por el debate, ¿no? Para alimentar un poco el debate. Me gustaría que todo el mundo piense ahora que puede volar. Que uno puede salir volando porque lo que hacemos aquí, en esta parte del mundo, suele ser bastante robusto desde el punto de vista técnico. Pero también es una visión estrecha. Lo que he aprendido en los últimos cuatro años, trabajando fuera de Europa, es que el mundo es mucho más grande que Europa y muchísimo más grande que España. Así que vayamos a otro lugar, ¿no? Y vamos a ponernos en la piel de alguien que está en Oriente Medio o en la piel de alguien que está en un país en desarrollo. A lo mejor en la India o a lo mejor en China. O quizá en algún lugar de Latinoamérica o en África. Y vamos a pensar en el debate de hoy. La transición energética. La transición energética es estupenda. A todo el mundo le gusta la transición energética. Los alemanes tenían esta idea de que tenemos que movernos y tenemos que cambiarnos. Pero, ¿es un tema europeo? ¿Es una prioridad occidental? ¿O es una prioridad global? Y cuando vemos que se trata de lograr, creo que tenemos que pensarlo dos veces. Porque la transición energética tiene que ver con la sostenibilidad, con la seguridad de suministro y con los precios. Y si vamos a pensar en qué ha pasado. Y vamos a ponernos ahora en la piel de alguien que está a mil kilómetros de aquí o a diez mil kilómetros de aquí y ve estas cosas. Y las emisiones están aumentando. Ya estamos por encima de los niveles de emisión de antes de la pandemia. Así que no funciona. O al menos no tan bien como debería. Pero la realidad es que estamos por encima. En segundo lugar, es la seguridad de suministro. Seguridad energética. Y tenemos que darnos cuenta de que tenemos un problema importante. Y cuesta dinero. ¿Cuál viene vinculado con la tercera cosa? Que son los precios. Y ponemos todos estos esfuerzos en el comportamiento de los gobiernos, en lo que decimos, en la comunicación. Y lo que recogemos... No estoy diciendo que estemos fracasando, pero no estamos teniendo éxito. Vamos a decirlo así. Podemos decir que lo podríamos estar haciendo mejor. Así que Oriente Medio está justo en medio. Entre Oriente y Occidente. Y al mismo tiempo, Oriente Medio proporciona hidrocarburos. A las economías del este y del oeste. Así que... Al mismo tiempo, Oriente Medio está presenciando, como todos los demás. Como están fallando o no teniendo éxito todos los temas vinculados con la transición energética. Y como he dicho antes, para ser un poco provocativo, yo opino que... O podríamos decir que hay una falta de realismo. En la definición de la transición energética. Y hemos hablado de las renovables y de toda esa transición verde. Pero no nos hemos dado cuenta de que también necesitamos que los hidrocarburos hagan parte de ese trabajo. Y de repente salimos de la pandemia y el suministro es rígido y la demanda sube y los precios suben de forma abrupta. Y a ver, si los problemas son las emisiones vinculadas con los hidrocarburos, ¿por qué no nos lo tomamos en serio? ¿Por qué no ponemos un impuesto o ponemos un precio a las emisiones? ¿Por qué no nos enfrentamos con nuevas tecnologías? Y si el problema es global, ¿por qué no ayudamos a las economías que no pueden perseguir sus propios objetivos? ¿Para luchar contra el problema global? Y esto el mundo lo ve. Y el tercer tema aquí es saber si tenemos la tecnología adecuada y suficiente. Hablamos de 2050, pero realmente no sabemos cómo vamos a conseguirlo. El almacenamiento de la energía es vital. ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? La transición energética... A ver, es de minería porque vamos a necesitar muchos materiales para crear ese almacenamiento, para hacer que esa transición energética funcione, pero está ahí. ¿Y dónde están? ¿Estamos cambiando dependencia energética por dependencia de minerales? ¿Y estos estados son estados mineros? Y por último, ponemos la fe en cosas que todavía no han sido probadas. El hidrógeno. A ver, sobre el papel parece estupendo, pero cuando uno va a hablar con una aerolínea, él le dice, tienes que hacer volar los aviones con hidrógeno. No puedo, a lo mejor a nivel técnico puedo, pero ¿puedo permitírmelo? O cuando decimos, el exceso de capacidad del verano o del invierno, dependiendo de la jurisdicción, voy a almacenarla en forma de hidrógeno y luego la libero, que es lo que necesitamos para las renovables, con una eficiencia del 15%. Así que tenemos que quitar el CO2 de la atmósfera directamente, si podemos tener éxito, pero todavía no sabemos hacerlo. A lo mejor sí que sabemos, pero hay que reconocer que la transición energética es fundamental, es importante, pero no es fácil ni barato. Y si no lo entendemos y lo incorporamos al mensaje, seguiremos andando en círculos. Esto es lo que se ve desde el Oriente Medio, pero creo que es lo que se ve desde todas partes también. Y esto es lo que algunas personas, no los europeos, es lo que llaman esta hipocresía occidental, porque hacemos todas estas cosas, tenemos este lenguaje, pero al mismo tiempo no hacemos otras cosas. Pero le decimos a todo el mundo cómo deberían comportarse. Y bueno, volviendo al tema original, Oriente Medio. Y con esto intentaba contestar a la segunda parte de la pregunta. Pero la primera parte es, ¿qué quiere decir la transición energética para Oriente Medio y especialmente para Emiratos Árabes Unidos? Bueno, es negocio, representa oportunidades y cambio y diversificación. Y quiere decir que pasamos de un paradigma antiguo a uno más moderno. Pero, y esta salvedad es importante, pero Oriente Medio produce el petróleo menos contaminante y más barato y el gas también. Va a seguir vendiendo estos productos durante décadas. Lo que quiere decir es que la incertidumbre, no sé si se van a vender, porque ya se ha dicho antes, algunos agentes con costes más altos van a tener que salir de esta tarta. Pero, ¿cuánto dinero se va a ganar con esta materia prima? Porque habrá un pequeño diferencial de precio que va a generar un impacto importante en los ingresos, esa diferencia de costes. Así que, esto es lo que quiere decir. Quiere decir que hay volatilidad, incertidumbre y representa un reto para pasar de los mercados de hidrocarburos ya volátiles a una economía más resiliente, más estable. Y eso quiere decir que en lugar de centrarnos en las moléculas o en los electrones, hay que centrarse en los procesos industriales y en la economía real. Y utilizar esas ventajas competitivas y también la generación de valor añadido, que al final es lo que busca la región. Eso es lo que estamos intentando hacer. No queremos hacer la molécula más barata de hidrógeno verde. Queremos sacar el mayor valor posible de esa molécula en un proceso industrial. Prefiero tener, no yo personalmente, de nuevo, pero prefiero tener una fábrica para hacer aluminio o acero verde o baterías de coches con hidrógeno producido de forma local que pelearme por alguien por un punto de cuenta de mercado del futuro del mercado de hidrógeno. Creo que esa idea es distinta. Y para terminar, porque a lo mejor ya estoy hablando demasiado, creo que la transición energética es de verdad, es verdad. Y nosotros estamos comprometidos con un futuro con emisiones cero para 2050 y también tenemos nuevos objetivos para 2030. Un 60% de la logística será verde y queremos hacer evolucionar nuestro mix energético. Pero también hay que darse cuenta de que no se trata únicamente de invertir en electricidad o en el sector energético, sino que se trata de hacer evolucionar la economía hacia un futuro menos volátil y más resiliente. Y esto es en lo que nos estamos centrando. Muchas gracias, Carlos. Y ahora me gustaría hablar con Mariana. Mariana ha trabajado mucho en los mercados de carbono, en Unión Europea y en el Golfo y temas vinculados a ello. Y me gustaría preguntar, Mariana, ¿qué vínculos podemos establecer entre los mercados de carbono? ¿Cómo funcionaría? Sí, muchas gracias, Gonzalo, y gracias al Instituto Real Elcano y a la Fundación Naturgy, por su invitación. Es un placer estar hoy con todos ustedes. Y me gustaría empezar diciendo algo que ya he escrito antes. Creo que cuando hablamos de los precios del carbono Oriente Medio, puede beneficiarse del diseño y del ámbito de un sistema más completo como el europeo. Primero, porque se establecen sistemas nacionales que imitan al EUTS y también por la posible fijación de un esquema de fijación de precios regional. ¿Y por qué es importante? Bueno, para ofrecer a Oriente Medio y a la región del norte de África una forma efectiva en costes para, bueno, frente a un mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Porque al final ponerle precio al contenido en carbono de las importaciones va a constituir un problema para las exportaciones de petróleo, las exportaciones del gas y otras exportaciones intensivas en carbono de la región hacia Europa. Y en lo que me gustaría centrarme y de lo que me gustaría hablar hoy aquí es de los motivos por los que estos esfuerzos no han tenido éxito hasta ahora en la región. Y me gustaría empezar diciendo que un sistema de fijación de precios es desfavorable para sectores predominantes de estas economías, como por ejemplo las operaciones upstream de gas y petróleo, petroquímica, refinamiento y evidentemente siempre con el miedo a que presente un detrimento económico. Bien la industrialización en la región del norte de África y Oriente Medio e incluso los esfuerzos para la diversificación económica se basan en industrias intensivas en energía. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque las industrias intensivas en energía corren el riesgo de ser menos competitivas si se implantan estos precios de carbono. Y otro motivo tiene que ver con los subsidios persistentes a energía que existen en la región. Pero aquí me gustaría citar al investigador Paul Benson que ha comentado que los subsidios a los combustibles fósiles incluidos en los precios de electricidad ya se han visto reducidos en la región. Han pasado de 400.000 millones de dólares en 2012 en la región de Mena únicamente. Y evidentemente esto es difícil de hacer debido al impacto económico en la sociedad. Pero sin embargo la mayor penetración de energías renovables que no necesiten de estos subsidios por ejemplo en los sistemas fotovoltaicos que hemos visto ya menos necesidad habrá de este apoyo estatal al menos más allá de un periodo inicial para que inicien los mercados. Pero quizá un tercer motivo que hace que la implantación sea más complicada aún es la característica de las empresas de propiedad estatal a menos en los sectores en los países GSC y en las industrias de mucho impacto energético. Aquí hay mucho lobbying en contra de los precios de carbono. Así que el impulso de la acción colectiva se ve bueno que tiene obstáculos debido a a la posibilidad de que si un país GSC si un país de Oriente Medio de forma unilateral legisla y aplica una estrategia de mitigación del carbono por su cuenta entonces va a haber socios en joint ventures y y sectores de la de una industria con autorización de energía que se vayan a un país vecino con menos menos restricciones al menos eso es lo que opino y desde el punto de vista la implantación de estrategias más holísticas son vitales para establecer un esquema o un mecanismo de de carbono en la región y me gustaría terminar diciendo que todo ello depende enormemente del momento de la implantación del artículo 6 de los acuerdos de París en las reglas para los objetivos de carbono y al mismo tiempo también es muy importante tener en cuenta el debate europeo que es que el sistema de carbono de la Unión Europea también está sujeto a mayor desarrollo en el paquete de 5050 que propone esa expansión y establecer un segundo mecanismo para transporte y edificios y aquí también tenemos el parámetro adicional de los mercados de carbono y sé que Gonzalo lo hemos hablado ya no sé si tengo un poco de tiempo pero sí, sí, adelante bien me gustaría señalar la complejidad de los BCM y la complejidad de bueno a ver cuáles son las emisiones de metano de las importaciones de petróleo trata la complejidad de los distintos tipos de petróleo el transporte y los distintos procesos de refino como ha sido mencionado de nuestro compañero de Oxford pero no sé en una refinería mediterránea de crudo de Oriente Medio hay que analizar los márgenes de refino de estos crudos y la diferencia de estos márgenes debido al precio subyacente del carbono y tenemos la misma cantidad de complejidad a la hora de eliminar el carbono de distintas soluciones lo cual contribuye a la descarbonización del petróleo proveniente de la región mena en este caso la Unión Europea tiene la idea de crear un marco para la certificación de estas tecnologías para finales de año y nosotros esperamos que al menos este marco asegure que haya instrumentos de certificación comunes a nivel europeo y que también incentive el despliegue de todas las tecnologías de retirada de CO2 cuando se declare que son viables a nivel comercial y creo que eso también es un parámetro importante que señalar cuando hablamos de nuestra relación con los países de la región mena perfecto muchas gracias Mariana y vamos a volver a Nora Nora nos ha bueno nos ha nos ha dado una perspectiva general pero me gustaría entrar un poco más en el detalle por ejemplo de la economía circular y todos los objetivos saudí y todas las ambiciones de transición energética que podríamos explorar un poco para los detalles de estas estrategias si gracias Gonzalo bien la economía circular lo propuso Arabia Saudí en la cumbre de 2020 en Riyadh y lo apoyaron todos los países del G20 y la economía circular del carbono bueno contribuye la forma la que contribuye a la mitigación del cambio climático es que proporciona una transacción hacia una economía baja en carbono de una forma inclusiva holística y práctica cambia el debate de hablar de fuentes de energía a hablar de gestionar las emisiones de estas fuentes de energía y es algo que mencionó anteriormente el presidente de Naturgi cuando habló de esa transición energética personalizada y también luego lo ha repetido nuestro compañero Basan Fatou del Instituto de Oxford cuando habló de la importancia de mantener las opciones abiertas en la transición energética y no obligar a una única vía de transición así que la bueno tenemos cuatro cuatro vías la reducir reutilizar reciclar así que proporciona muchas opciones más y retirar el CO2 así que de forma que cada país pueda personalizar su transición energética de acuerdo con sus necesidades de seguridad energética sus planes económicos y su mix energético actual y pasar de donde estamos hoy a donde tiene que estar en el futuro así que tecnologías como la captura de carbono utilización y almacenamiento son tecnologías muy importantes ya que permiten la participación continuada y sigue utilizando hidrocarburos que de acuerdo con todas las previsiones va a ser cada vez más importante como fuente de energía pero además y lo que es más importante permite la participación de todos los sectores que están anclados en los hidrocarburos para participar de esta transición energética de modo que señala realmente la importancia de no discriminar un cierto conjunto de tecnologías energéticas o de fuentes de energía ya que eso tendría muchas implicaciones esto también lo hemos hablado antes eso aumentaría el coste de la transición y haría que la transición energética sea abrupta y no progresiva y además compensar un tercio de las emisiones de CO2 a nivel mundial sin permitir que estos sectores participen en la transición energética es bueno es un tema realmente complicado así que tecnologías como la captura y el almacenamiento requieren de inversiones también el hidrógeno que vemos como tecnología transversal en los distintos colores azul el hidrógeno azul utilizando CCS y el hidrógeno verde utilizando renovables bueno es importante ver el hidrógeno como hidrógeno limpio y no discriminar dependiendo del color y la economía circular del carbono además permite a los países definir sus propios objetivos y sus propios su propia transición energética a un ritmo que sea razonable para estos países así que para Arabia Saudí está utilizando el enfoque de la economía circular del carbono para cumplir con su objetivo de cero emisiones netas y en esta vía hacia las emisiones cero emisiones netas y el despliegue de en la región también es importante en los países del Golfo los países exportadores de petróleo sobre todo ya que ayuda al sector de los hidrocarburos a hacer esa transición hacia la economía circular del carbono y es importante porque no vemos las emisiones que vienen de los hidrocarburos y de las emisiones de la energía en general como un factor externo negativo sino que vemos que es también importante para el sector y es algo de lo que ha hablado antes Carlos en el debate cómo podemos utilizar todo ello como como un input para trabajar hacia la circularidad y estar en una situación lograr este equilibrio para cumplir con los ODS y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible especialmente el ODS 7 y el ODS 13 así que cómo podemos encontrar ese equilibrio para tener una transición energética más sostenible muchísimas gracias ha sido muy claro y ahora vamos a pasar a Chloe y me da la sensación de que bueno se ha mencionado pero si pudiese bueno hablar un poco más y explicar un poco más cuál es el impacto que puede tener la crisis energética que tenemos en Europa y su desarrollo y el impacto que puede tener en la seguridad energética o las políticas de seguridad energética de la OTAN bueno creo que hay una tendencia que puede ser complicada con respecto a este enfoque de la política energética creo que bueno evidentemente la clave de esta dependencia energética con respecto a Rusia está en el sur es la periferia que va desde desde el Sahel hasta Afganistán y Pakistán y evidentemente a ver los países europeos son muy dependientes de los ministros rusos especialmente países como Alemania Italia esto es súper evidente pero ahora la cuestión es cómo podemos mitigar este desequilibrio estamos aquí tratando de buscar proveedores tenemos a Argelia y Egipto y también tenemos bueno otras opciones prometedoras pero todo ello pone sobre la mesa mucha complejidad geopolítica de modo que a ver que estemos mirando al Mediterráneo no quiere decir que no esté vinculado con lo que pasa en el Golfo y creo que las bueno que ten en cuenta las ambiciones de los países de Oriente Medio en el norte de África creo que cada vez hay patrones más claros de de una un gobierno del Golfo de la cuenca del Mediterráneo así que esto no es algo que se pueda solucionar así a corto plazo el problema es que buscamos soluciones a corto plazo y al mismo tiempo tenemos algunos países que tienen la capacidad de aumentar probablemente su producción pero hasta un cierto nivel no estoy muy seguro que para diciembre cuando tratemos de de renovar el nuestros nuestro stock seremos capaces de rellenarnos completamente y cuando digo nosotros digo los europeos invertimos en las infraestructuras en en esos países así que aquí tenemos el problema de la inestabilidad doméstica evidentemente si estamos invirtiendo hay que tener unas condiciones mínimamente seguras o estables así que esto es para los países donde se producen los recursos también tenemos el problema vinculado con el tránsito así que aquí evidentemente pensamos que si si queremos encontrar un paso alternativo a Rusia tenemos los corredores del sur y por aquí cruzamos el Caspio Oriente Medio así que evidentemente lugares en los que hay mucha inestabilidad y también tenemos todas tenemos también todas las canalizaciones y cruz en el Mediterráneo así que esto aporta una capa adicional al ya complejo paquete de temas de la seguridad que ya están muy entrelazados entonces tenemos que recordar que en estos momentos estamos mirando demasiado hacia oriente perdón pero tenemos que saber que hay desafíos preexistentes a la crisis en el sur que no van a ningún lado entonces tenemos un problema de capacidades o recursos desde el punto de vista mitral diría que la defensa colectiva tenemos que seguir dando defensa colectiva al Mediterráneo pero además de eso van a haber cuestiones de gestión de crisis que se tienen que tener en cuenta todavía y esto nos lleva a la cuestión de quién es el que proporciona las capacidades es decir tenemos los medios para mejorar y aumentar nuestras capacidades pues esto no tiene que ver solo con el gasto monetario sino con el aumento del gasto militar tenemos que tener aumento de gastos militares que vaya acompañando el aumento de las capacidades pero por desgracia no es esta la situación solamente Estados Unidos es el único país que tiene equipos y recursos que necesitamos quizás en este sentido y esto tiene que ver con la complejidad de la crisis en Rusia y Ucrania geopolítica en el corazón de Europa en el centro de Europa creo que la geopolítica era antes algo relacionado con el Golfo antes también o con la periferia del Sáhara pero ahora tenemos que tenemos unas dificultades geopolíticas que son diferentes que empiezan en el norte y que llegan hacia el Sahel incluso más abajo del Sahel más al sur en el África subsahariana entonces habrá que cambiar prioridades pero en esos lugares habrá que encontrar soluciones alternativas y esto tiene que ver con la cuestión de como se ha dicho compartir la carga lo cual es una complejidad adicional al debate que ya tenemos sobre el hecho de compartir la carga en ambos lados del Atlántico aquí porque el Mediterráneo está cerca esperamos tener bastante ímpetus de esta cooperación de la OTAN pero la verdad que el marco es completamente distinto porque vamos a tener una competencia de soluciones muy a corto plazo y que pueden reducir la cohesión en Europa y la cohesión en la Unión Europea o en la OTAN son cuestiones fundamentales entonces creo que estamos en un círculo vicioso en algún sentido pero tenemos que encontrar la forma de salir de este ciclo pero el problema depende del interés nacional en gran medida hasta qué punto se será capaz de reconciliar los intereses nacionales con las sanciones en Rusia y cuáles son las consecuencias para nuestra economía y esto en fin de cuentas pues es entendible que algunos países se encuentren frente a esta situación le doy la palabra otra vez a Carlos como has dicho ya algunos proyectos en Emiratos Árabes Unidos ¿qué nos puedes decir sobre el tipo de cooperación que se puede alcanzar entre la Unión Europea y Emiratos Árabes Unidos durante esta crisis ¿ha habido algún tipo de apoyo de cooperación de colaboración que podemos tener? ¿tenemos que buscar nuevos socios? ¿tenemos que buscar nuevos compromisos? sí, sí, claro por supuesto y muchas gracias Carlos es una pregunta muy complicada la verdad pero para responder voy a intentar decir algo con sentido pero evidentemente es un debate la región y Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea comparten objetivos el mismo objetivo de misión sea en 2050 y también ambos tienen cuestiones que no son exactamente lo mismo pero que son parecidos y que tenemos que tener en cuenta en el caso de Emiratos Árabes Unidos voy a hablar de algunas cosas que nos pueden explicar un poco qué tipo de colaboración puede dar entre las dos regiones nosotros tenemos un programa nuclear muy ambicioso en Emiratos Árabes Unidos también un programa fotovoltaico muy ambicioso Emiratos Árabes Unidos quiere tener una reducción de un 60% de aquí al 2030 y cero emisiones en 2050 también tenemos una estrategia de electrificación en Emiratos Árabes Unidos todos los edificios son eléctricos en Emiratos así que nos tenemos que centrar ahora en el transporte y cómo descarbonizar los procesos industriales Emiratos tiene que desarrollar hidrógeno sostenible limpio que es una solución potencial o parte de la solución para alcanzar el objetivo 50 de 2050 tenemos que estudiar cuestiones tipo gobernanza cómo son los modelos que tenemos cómo va a funcionar la cosa entre los distintos actores de la región los modelos económicos también los planes los planes de desertificación que tenemos la utilización de distintas estructuras bien todas estas cosas son cosas que todavía tenemos que seguir trabajando pero también tiene que seguir trabajando en estas cosas de Europa también tenemos que tener en cuenta cosas como la eficacia energética eficiencia energética es evidente esto no podemos cumplir nuestros objetivos sin cosas como la eficiencia energética y con cuestiones de gestión no es algo que se aplica a todo el mundo sino que tenemos que pedirle también por ejemplo a los consumidores que participan en este proceso no somos nosotros los que vamos a hacer todo para los demás tenemos reformas institucionales que llevarán a cabo quizás llama la atención pero los costes son más competitivos y la electricidad sigue siendo cara entonces tenemos que seguir pensando en qué tipo de acuerdo institucional podemos conseguir en el mercado y yo no estoy hablando de topar nada ni nada sino que estoy hablando del elefante en la sala hablando de lo que es evidente que tenemos aquí delante de nosotros entonces lo que estoy intentando decir es que la tecnología la reforma institucional y también lo que permite la transición energética son cosas comunes para las dos regiones yo la verdad que estoy muy a favor de tener un enfoque compartido es decir que la información fluya más que las misiones y las visiones que se producen entre las dos regiones pues sigan adelante coger dos o tres temas para ver hasta qué punto se puede seguir colaborando porque la cooperación ya existe y a partir de ahí veo que hay parte de Asia que está muy presente China está participando cada vez más en la región y algunos países de Europa en el Reino Unido que no sé si siguen estando o no en Europa tienen una relación muy estrecha con la región pero la Unión Europea como tal puede quizás estar más presente y compartir también sus conocimientos y la excelencia institucional de la que disfrutamos en esta parte del mundo porque estas cosas son fundamentales no solamente con los elementos tecnológicos bueno evidentemente llevamos 30 años nosotros de trabajo en la Unión Europea pero eso es lo que yo pienso justo porque no bueno y además la investigación y la tecnología y la innovación van a ser los pilares del éxito que podamos tener creo que es un área de colaboración muy clara que no debería haber competencia en este sentido me parece y esto es lo que querría decir para terminar gracias Carlos voy a mirar un poquito las preguntas porque si no no vamos a poder terminar bien pero algunas de las preguntas que les ha hecho a Mariana y a los compañeros ya las han hecho también pero cuáles son las prospectivas en Oriente Medio Mariana tú has trabajado mucho en esto que no puedes decir si gracias Gonzalo no quiero decir una vez más como lo he descrito ya pero ya has mencionado los artículos que yo he escrito y te has vuelto a referir hace unos minutos a ellos también entonces la descorbanización incluida la descorbanización de la economía europea a través del hidrógeno pues implica una relación con los países de Oriente Medio y en cierta medida esto puede llevar a despolitizar las relaciones y esto puede limitar la competencia geopolítica para acceder a las reservas de combustible fósil y esto es un cambio lo hemos visto en la literatura hay un cambio geopolítico la competencia por los recursos de petróleo va a cambiar pero al mismo tiempo es verdad que sí la transición energética va a cuestionar los motivos tradicionales de seguridad pero me parece que hay amenazas fundamentales como por ejemplo los conflictos regionales motivados por la política o por la economía van a estar ahí y estas amenazas durante mucho tiempo van a constituir un una razón subyacente por así decir efectos y disrupciones que van a tener un impacto sobre los importadores y exportaciones ¿cuáles son las oportunidades en nuestro mercado del gas convencional? creo que hay varios y voy a hacer algunas cifras 2021 en la región Argelia todo se comparte el pipeline hay 650 horas de exportación en la Unión Europea de este gas en su conjunto y esto puede ser importante para el futuro tenemos que tener en cuenta la dependencia de la competitividad de todos los contratos de petróleo y la evolución del gas del petróleo del precio del gas disculpen la evolución del precio del gas lo cual puede crear una ventaja competitiva para los importadores indexados exportadores no importadores dice la moderadora siempre y cuando tengamos un premio de contratos el segundo la segunda cifra es que Qatar se convertirá el segundo exportador en 2021 con unas importaciones totales de 0,8 bcm hay que tener en cuenta dos cosas y esto tiene que ver con la pregunta sobre la integración de los sistemas energéticos Gonzalo y el hidrógeno en primer lugar Qatar tienen capacidades de exportaciones que son muy buenas como Carlos seguramente sabe muy bien esto va a cambiar con el levantamiento de la moratoria y luego los compromisos contractuales de Qatar con Asia hay que tener en cuenta la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta en sentido positivo es el nivel bajo de intensidad en petróleo en Qatar lo que va a aumentar esta no intensidad de aquí al 2030 y quiero también citar a otros investigadores los exportadores desde el punto de vista del sector como por ejemplo Arabia Saudí que tienen reservas de hidrocarburos muy altos y también un potencial de renovables porque porque los costes de producción se pueden reducir y esta ventaja hará que Arabia Saudí pueda convertirse en un gran productor en primer lugar y también un un actor secundario muy importante a nivel mundial y si tengo tiempo una última cosa puesto que estamos hablando de la relación con la Unión Europea y el nexo pues creo que el mercado de hidrógeno se tiene que establecer en Europa cuando hablamos de mercados fundamentales este sistema de hidrógeno no existe aislada sino que implica relación con los mercados del gas natural y de la electricidad que tienen una exigencia de optimización física y esto es de lo que se trata la integración de sistemas interacción de precios con todo esto y sabemos por ejemplo que se puede desarrollar autodepósitos de hidrógeno lo cual va a tener un impacto muy grande en el mercado y entonces el sistema se puede optimizar en los comercializadores si el mercado está adecuado entonces tenemos la zona de Oriente Medio y el Magreb que van a encontrarse en un mercado en construcción por así decir vale muchísimas gracias Mariana vamos a pasar a la última ronda donde vamos a mezclar preguntas del público preguntas que yo tengo también bien Nora una vez más el hidrógeno ya hemos hablado pero ya lo he respondido no sé si quieres completar tu pregunta a tu respuesta pero una pregunta más general el papel de los países del Golfo y del Oriente Medio en los países del Oriente Medio en la transición energética ¿cuál puede ser su contribución con el mundo? Gracias Gonzalo Oriente Medio es una región muy importante para la energía y para otras para otros aspectos importantes de la seguridad mundial de la seguridad global el Oriente Medio da 80% caso del petróleo 38% y 18% del gas perdón las exportaciones al mundo y Arabia Saudí específicamente es es el líder de hecho de energético y esta transición energética puede continuar gracias justamente al potencial de la energía renovable en el país y en otros países de la región y el papel tan importante que tiene Arabia Saudí con el plan que tiene de ser el mayor productor de hidrógeno verde en el mundo y ha firmado acuerdo con otros países y importadores potenciales de este hidrógeno verde entonces Oriente Medio tiene un potencial muy abundante de energía solar a hidrógeno hay muchísimo potencial además a la hora de integrar la energía y la electricidad hay mucha oportunidad para un intercambio de energía y exportar electricidad limpia a Europa y al resto del mundo también quiero decir que la iniciativa de Oriente Medio para la electricidad que también es una iniciativa de mitigación del cambio climático forestación de 40.000 millones de árboles perdón en toda la región y la participación de Oriente Medio entonces en esta transición energética es muy importante pero Oriente Medio no es una región homogénea hay exportadores de energía también importadores de energía y también hay distintos contextos en cada uno de estos países pero lo que sí puedo decir es que la región la región de Oriente Medio tiene que participar más en la adaptación climática según el liderazgo que tiene algunos países hay muchísimos países que tienen muy poca agua sobre todo los países del GSC 200 2000 litros cúbicos por habitante y en algunos países 800 nada más entonces todos estos países están por debajo del límite entonces hay países pobres de agua que dependen de la desalinización que depende a su vez de hidrocarburos pero que afecta mucho pero se pueden utilizar energías renovables también para la desalinización también hay temperaturas muy altas que también afectan los límites fisiológicos de los humanos con lo cual uno necesita aire acondicionado y sistemas de refrigeración constante lo cual depende mucho también de los hidrocarburos entonces hay una gran necesidad de adaptación climática por un lado pero también se cuenta con planes muy serios para reducir los impactos del cambio climático en la región entonces se hacen esfuerzos para esta transición energética en la región pero también a nivel mundial que son muy importantes muchas gracias por haber hablado de la adaptación nunca hablamos lo suficiente de adaptación en esta región así que Nora muchísimas gracias Chloe una pregunta pero también es una pregunta que te hace el público Basam nos ha contado de los riesgos de las oportunidades de la transición energética para los países del Golfo pero cómo se puede abordar esto desde una perspectiva OTAN ya se ha dicho que hay que tener mucho cuidado con estas creencias de que solamente existen perdidos y ganadores de ser demasiado simplista ¿cuál es la perspectiva de la OTAN cuando tenemos en cuenta esto desde un punto de vista de la seguridad? ¿la transición energética puede complicar una situación que ya es bastante compleja en el Golfo y en la región? diría que si si vemos esto como una relación triangular en las distintas perspectivas y luego la perspectiva del tránsito más la seguridad etcétera pues quiero decir que estas perspectivas pueden entrar en conflicto pero también a pesar de tener distintos puntos de vista se pueden encontrar soluciones si uno llega a un compromiso quiero decir que en estos momentos estamos transfiriendo riesgos por así decir pero tenemos un problema porque ya somos dependientes lo cual significa que la diversificación es necesaria en cuanto a los recursos pero en estos momentos estamos transfiriendo muchas cosas con lo cual no estamos diversificando nuestros riesgos lo cual significa un gran problema desde la perspectiva del consumidor diría pero si transferimos nuestro interés a oriente medio y viendo las cifras que ya se han dicho el gas natural de Qatar ya ves ya vemos que Qatar exporta casi un 100% y en Reino Unido por ejemplo las cifras son altísimas el problema es que la dependencia implica que tienes que hacer que estos países también consigan estabilidad y desde la perspectiva del tránsito hay muchos riesgos relacionados con los envíos de gas natural licuado porque hay que tener también seguridad marítima lo cual plantea la cuestión de cómo estabilizamos la cuenca mediterránea que desde el punto de vista de la OTAN implica defensa colectiva pero también tenemos que tener en cuenta y considerar otras vías en todo el mundo tenemos transportes hasta el Golfo de Adán evidentemente no tengo ni que hablar de lo que está pasando en Yemen que tiene un impacto en las decisiones de los actores en la región evidentemente o se espera o se quiere evitar que Rusia modifique la decisión sobre Yemen vale este es un ejemplo muy concreto y puntual que explican que hay muchos vínculos complejos que implican cuestiones de seguridad entonces seguridad marítima clásica del Golfo el problema es que ahora si se desarrollan las renovables hay que desarrollar también infraestructuras con lo cual desarrollas nuevas interconectividades para asegurarnos de que se puede trabajar con otros mercados y esto nos lleva a la cuestión de cómo aseguramos todas las infraestructuras desde el punto de vista de la ciberseguridad pero no solamente también hay cuestiones de seguridad que se tienen que tener en cuenta también esto también plantea la cuestión de la seguridad y de las capacidades de las fuerzas armadas en estos países la capacidad de funcionar independientemente de un apoyo muy fuerte del estado entonces vemos esta interdependencia que tenemos que trabajar en algunos casos hemos visto cuando no se da tecnología estos países y esto es una prerrogativa soberana evidentemente buscan alternativas opciones alternativas Rusia es una de las opciones pero sabemos que las sanciones van a tener un impacto también en el complejo industrial de la defensa de Rusia con lo cual ya no podrá proporcionar una de sus capacidades fundamentales sobre todo aquellas que se encuentran el espectro más alta y esto abre también la pregunta de China decimos ya que China ofrece seguridad desde el punto de vista de la seguridad pero el problema es que las inversiones chinas en estos proyectos de conectividad entre comillas pues la verdad que no lo sé si esto es un riesgo no sé si esto es un riesgo o una oportunidad pues esto no lo celebremos con el tiempo para ser bastante diplomática bueno hay cuestiones que traen en cuenta en este sentido pero entonces este es el problema si tenemos muchas inversiones de un solo país independientemente que sea China o cualquier otro país inversiones en infraestructuras pues plantea preocupaciones esto se aplica al Golfo el 5G por hablar de alguna de las tecnologías también hablamos de África del Norte tenemos muchos proyectos de conectividad si quieres desarrollar renovables en el Magreb en el norte de África tenemos que proporcionar tecnologías a un precio asequible y el problema es que hay un precio asequible pero por un lado pero también hay acuerdos políticos que permiten a los países interconectar los mercados en el norte de África vemos que las divisiones políticas tienen un impacto sobre la integración regional esto se puede aplicar y es muy evidente en la zona del Magreb en el norte de África pero también en el Golfo y es una cuestión que se plantea cómo podemos proporcionar energía soluciones de energía limpias en el futuro sin tener un impacto en estos mercados de la interconectividad no sé es una pregunta hay cosas que todavía están allí son cosas que los países del Golfo tendrán que abordar por sí mismos desde esta perspectiva quiero decir que probablemente haya mucho riesgo si es verdad pero si hay soluciones optativas digamos opcionales y la integración regional es en mi opinión la solución mejor pues las oportunidades se multiplicarán sé que nos estamos quedando sin tiempo y le voy a pedir cinco minutos a cada ponente y luego te doy la palabra porque me gustaría terminar de esta manera hay una pregunta que puedes responder en dos minutos la cuestión de la transición mineral de la que hablaste y sobre China en la región hay nuevas dependencias de minerales o etc en la región y en todos lados existe esta dependencia tenemos un nuevo paradigma la electrificación es una obligación la electrificación no con cualquier medio sino electrificación con tecnologías renovables y limpias que son intensivas en muchos minerales que están localizados en cantidades limitadas en países específicos entonces es un tema fundamental que va a tener un impacto sobre la transición energética durante un periodo de tiempo vamos a tener que resolver este problema si es posible o asumir que vamos a seguir teniendo una dependencia de la electrificación y de la transición energética dependencia de esta materia prima esto no es específico para el Golfo o la Unión Europea sino para todo el mundo y quiero terminar con Mariana muy fácil una pregunta muy rápida ¿cuál es el papel de la región de Oriente Medio en la crisis energética actual en Europa? tienes dos minutos para responder muchas gracias bueno sé que tiene esta visión para unir geopolítica y energía y por eso reservo esa pregunta no aquí la cuestión es muy sencilla si la región de Mena se convierte en una especie de generador de energía para sus pueblos y para Europa además la adicción a los hidrocarburos y esos precios y preimpuestos a los que tenemos productos derivados del petróleo o gas natural o electricidad generando diésel o gas que no son que se desvían desde el punto de vista del cambio climático y también la ausencia de cualquier control tipo de control directo sobre las emisiones de carbono a través de un impuesto o un esquema de carbono como he dicho antes pero al mismo tiempo no podemos ignorar que a pesar de todos los temas prácticos que he mencionado y que mis compañeros palestras han mencionado también tenemos los incentivos y cuáles son los incentivos en menos de un minuto voy a intentarlo los precios dinámicos tenemos certificados tenemos las perspectivas de los precios de carbono y por ejemplo el plan de crédito de Oman o el plan de Arabia Saudí de plataforma voluntaria para créditos de carbono en toda la región Mena así que podemos decir que tenemos esas posibilidades ahí ha sido breve ¿no? sí mucho pero muchas gracias pero bueno ahora Rafael Villaseca tendrá la oportunidad de hacer un resumen y un análisis de todo lo que se ha dicho así que pero antes me gustaría pedir al público que por favor se unan a mí para dar las gracias no solamente a los panelistas sino también a los intérpretes que han estado trabajando para nosotros todo ese tiempo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos thank you very much really interesting muy interesante muchas ideas muy interesantes sobre toda la región la sesión está con nosotros Rafael Villaseca presidente de la fundación Naturi muy buenas tardes es realmente una satisfacción tener la posibilidad de dirigir unas palabras en la clasura de este acto que desde luego renuncio a que sea un resumen de lo mucho y muy bueno que se ha dicho pero sí hacer alguna alguna reflexión breve dada la hora ya sobre el tema que nos ha ocupado la verdad es que para la fundación Naturi este es un tema relevante como es conocido uno de nuestros objetivos fundamentales es entrar a analizar el mundo de la energía aportando datos aportando opiniones objetivas y fundadas que permitan que todas las personas interesadas puedan formar criterio opinión y la toma de decisiones la razón es que el mundo de la energía no es ninguna novedad no lo fue nunca en la historia es un mundo extraordinariamente complejo y que realmente requiere de conocer sus pormenores para la toma de decisiones ciertamente esto ha hecho y hace que la fundación dedique sus esfuerzos a promover actos papers reuniones seminarios sobre un montón de cuestiones intentando arrojar salud sobre el sector desde el punto de vista económico social desde el punto de vista regulatorio desde el punto de vista técnico y ciertamente la geopolítica no ha estado en nuestro foco hasta ahora y no porque sea ajena al sector no lo fue jamás si echamos una ojeada muy rápida siquiera a lo que ha sido la evolución de la energía en España nos damos cuenta inmediatamente de la trascendencia que han tenido cuestiones geopolíticas ha sido pues y es interés en la fundación aportar objetivos aportar datos aportar información y luz y realmente esa es una cuestión que creemos que de la que no anda sobrado el mundo de la energía para hacer frente a los enormes retos que hay se ha dicho de los tres objetivos que se persigue en cualquier política energética y eso es tradicional ya probablemente o casi con seguridad no se está cumpliendo ninguno de los tres no estamos cumpliendo los objetivos de sostenibilidad la energía no es barata en absoluto ha subido y finalmente la seguridad está en entredicho por lo tanto y a pesar de enormes esfuerzos llevados a cabo por muchos países entre ellos España la verdad es que no hemos conseguido hasta la fecha avanzar de una manera clara y decidida en los tres objetivos que nos habíamos marcado ciertamente la crisis de Ucrania trastoca las cosas pero las trastoca porque las acelera y las agrava no porque en mi modesta opinión este es mi personal disclaimer cambien radicalmente las acelera y las agrava pero las bases de los problemas que padecemos eran anteriores creo que los ponentes podrían estar de acuerdo con esta afirmación personal mía y eso es serio y es importante y requiere que reflexionemos porque los datos las opiniones fundadas no resuelven el problema pero ayudan mucho a hacerlo y realmente se hace difícil pensar que podamos resolverlo con una visión parcial del problema que nos enfrentamos y creo que eso es una de las cuestiones porque si el problema de la energía es grave la transición energética ha elevado a una potencia muy importante la gravedad o la complejidad del tema de la energía la transición energética imprescindible y necesaria es extraordinariamente compleja y no se puede observar desde un punto de vista o desde dos o desde tres son desde muchos a la vez y cuando no se hace nos topamos con un montón de problemas por lo tanto hay que ser enormemente conscientes de que nos enfrentamos a algo que ya se ha dicho que no es rápido que no es barato y que no es sencillo y en ocasiones quizá el problema se nos ha planteado en unos términos no exactamente realistas y naturalmente enfrentarnos con la realidad acelerada por el problema de Ucrania nos produce cuanto menos desasosiego yo quisiera indicar que el avanzar en este terreno es fundamental porque si bien aportar datos puede que no sea toda la solución es necesaria lo que sí es seguro es que plantear soluciones sin tener en cuenta los datos suele ser una receta para el fracaso y esta es una ocasión que deberíamos reflexionar de una manera más detallada bien actualmente nos planteamos los objetivos de sostenibilidad y es absolutamente necesario tener la variante geostratégica a nadie le puede sorprender naturalmente nos sorprende la crisis de Ucrania pero no los problemas geostratégicos que puede y que nos han plantado en una zona como el Medio Oriente era lo normal si realmente Europa lidera y bien hace y es un objetivo deseable importante urgente y grave el cambio climático no es menos cierto que es el 10% de la emisión que hay en el mundo y que otro 90% está fuera de su ámbito y que por lo tanto si además tiene presente que la energía primaria que consume mayoritariamente viene de fuera será imprescindible tener en cuenta la geostrategia para evitar fenómenos indeseables que se han de producir puesto que los países que no están en la Unión Europea son los que proveen esa energía de la que hoy tenemos que echar mano para avanzar y además son el 90% de la emisión de los gases de efectos emperraderos por lo tanto tener en cuenta esto no es algo circunstancial probablemente es junto a otros capítulos el tecnológico el regulatorio etcétera puede es una cuestión vital es por esa razón que tenía un extraordinario interés nuestra fundación en también entrar en este tema y hemos tenido la suerte de contar con el Real Instituto del Cano y con Gonzalo a quien realmente le agradecemos muchísimo el esfuerzo para que organizar estas jornadas empezando por el Middle East es decir la cuna del problema geostratégico en la energía intentaremos seguir avanzando en dar datos objetivos y opiniones fundadas de personas tan relevantes como las que hoy nos acompañan en el panel de forma y manera que podamos ilustrar este grave problema y acabo ya solamente insistir se toman las decisiones mirando un objetivo final creo que es necesario mirar el camino que queremos para llegar a esas decisiones ese objetivo final el camino no es una cuestión secundaria es vital determinados caminos se ciegan rápidamente lo hemos visto no solo desde el punto de vista geopolítico también social quien nos recuerda el problema de los Gilles y John u otros que podríamos ya aflorar es absolutamente necesario que se tomen en cuenta la globalidad y trascendencia del problema así como su coste y por supuesto el camino que vamos a escoger para llegar a él de lo contrario quizá dediquemos enormes esfuerzos y finalmente nos lleven a caminos no deseados y a problemas que nos ocasionan costes y un profundo desagrado y quizá desarraigo social en fin con esta visión que quiero también ser optimista porque no hay ninguna duda que la reacción de la sociedad como tal es potente importante y que no solo la sociedad sino las empresas están permanentemente alineadas y con interés creo que debemos insistir y marcarnos el objetivo de procurar avanzar por el camino de la objetividad y el rigor en este interés modesto pero constante de nuestra fundación les doy las gracias por su asistencia tanto presencial como con conexión a este acto con el compromiso de que seguiremos intentando presentar cosas similares y con el deseo de contar con la colaboración del Instituto del Cano y repitiendo las gracias no solo al Real Instituto sino a todos los que han participado me despido de ustedes y les agradezco su atención e interés muchas gracias aplausos